En CNS Noticias conocimos cómo viene fomentándose el tema del turismo en la región. En esta oportunidad, en los sitios que usted puede visitar que hace parte de INSIBA para que disfrute durante el fin de semana. A través de INSIBA se cuenta con varios centros de preservación en el departamento. En este 2022 nuevamente cuenta con la habilitación de los espacios para las caminatas ecológicas. Nosotros tenemos varios centros. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Buga, tenemos un lugar que es una reserva natural. Si quieren conocer más especies de las que se mueven en el Valle del Cauca, tenemos lo que es el Parque Natural Regional El Vínculo. También aquí en Tuluá tenemos el Jardín Botánico, donde pueden mirar mucho de lo que son las especies de plantas que se manejan en el Valle del Cauca. Entonces, esas dos partes pueden ir, se comunican a la línea central del INSIBA y allá se les da la información para que asistan a estos centros. Si quieren hacer paseos ecológicos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.